mmm vamos a testearlo no especificaste la más mamona pero yo te presento la ve 450 aorus m o sea se es de gigabyte trae un zócalo am4 para procesadores de primera segunda y tercera generación de ryzen con gráfico radeon vega cuatro ranuras dim ddr4 admite hasta 64 gb de memoria ram en el sistema por cierto ya con overclock puedes alcanzar 3200 megahercios de bus de salida si no tienes tarjeta gráfica dedicada le puedes conectar a través de los de apu puedes conectarle aquí un hdmi que va desde 1920 1080 hasta la resolución 4k en conclusión la ve 450 euros prop viene con una construcción sólida una gran apariencia excelentes funciones y la verdad es que el precio es muy asequible ya que prácticamente estás teniendo una versión 470 x por una 4 50 que tiene las mismas funciones y además puedes hacer overclock la mayoría de nuestros clientes que han solicitado este tipo de tarjetas se han encontrado muy satisfechos debido a su precio asequible y sobre todo a las funciones que puede llegar a tener o ponerle un m.2 nbm así que lo que se refiere a gigabyte la verdad es que es una excelente opción no sé si quieras este tipo de motherboard de gigabyte o estés buscando todavía algo más económico o quizá el bolsillo este chingo para meterle una tarjeta gráfica